Hola soy Ocarcer con un nuevo video para el canal y con un nuevo top de Danganronpa Uno que originalmente no tenía pensado hacerlo en forma de top Sino hacerlo más un video de teoría que en parte es lo que va a ser este video Y como se titula pues hablaremos de la clase 78 Si, la clase de Makoto Naegi para quienes aún no estén muy ubicados con el tema de los números de clase Pero bueno para este top estoy planteando una premisa que muchos suscriptores me han dejado en los comentarios Durante mucho mucho tiempo la cual es que tanta destrucción causaría la clase 78 Si ellos hubieran vuelto los remanentes de la desesperación Entonces es que me pongo a pensar en la versión más destructiva de cada talento de esta clase Y ubicarla en un top Y antes de comenzar quiero aclarar que no voy a decir como es que se llegó a este punto O si este grupo podría ser o no detenido Ya que existen muchos factores que se deben tomar en cuenta Por lo que solamente hablaré que tanta destrucción pueden causar Y cuanta desesperación pueden esparcir a partir de lo que ya sabemos Además de basarnos en los eventos ocurridos durante la tragedia Así es Makoto no estará en el top porque cumpliría el rol de Nagito El de cuidar a los guerreros de la esperanza Además que es el único alumno del cual Junko no puede analizar su talento Así que dudo que lo ponga a destruir cosas por ahí También dejaré ausentes a las hermanas de desesperación Ya que de por sí estarían en los primeros puestos por haber sido las causantes de la tragedia Y también porque el fin del top es analizar a los estudiantes que son ajenos a este evento Por último recordarles que este video es meramente opinión personal Y que no busca ofender los gustos de nadie Y ya sin más que decir ¡Empecemos! En términos generales y tal como muchos de ustedes deben pensar Sayaka sería el reemplazo de Ibuki como miembro de la Ultimate Despair Creando estos conciertos de la desesperación Cuya música contagiaría su mensaje de destrucción y desesperanza por todo el mundo Aún no estoy muy seguro si ella provocaría más impacto que Ibuki Siendo que esta última se enfoca en el rock y en el pop Como una estrella musical estilo occidental Mientras que el papel de Sayaka la vuelve más llamativa dentro de Japón Lo cual podría ser que al menos dentro del país Sayaka hubiera podido atraer más fanáticos de los que hizo Ibuki Claro, hablando de trabajo en solitario Ya que recordemos que Ibuki hacía equipo con Sayonji para atraer más gente a sus conciertos Aunque si nos ponemos en el caso de que Sayaka le transmitiese la desesperación a su grupo de amigas Pues... Creo que los que vieron Suicide Club podrían darse una idea de todo el caos y desesperación Que un grupo de idols podría desatar dentro de Japón Así es, otro reemplazo de un remanente original En este caso el Ultimate Imposter Y aunque este último no se limitaba solamente a copiar a Byakuya Sino que una gran cantidad de personas importantes Con la finalidad de apoderarse de sus bienes en aras de la desesperación Byakuya contaría con el respaldo de toda su familia Recordemos que la familia Togami es conocida por tener cientos de postulantes al título de heredero Y muchos de ellos se convierten en estudiantes definitivos para alcanzar este puesto Pues bien, aunque las novelas de Danganronpa Togami no sean canónicas Al menos podemos aceptar el hecho de que sus hermanastros y su hermana murieron durante la tragedia Esto porque Byakuya estaba encerrado Pero como miembro del Ultimate Despair Muy aparte de su conocimiento para la conquista económica No me sorprendería que viera a sus hermanastros como peones para la desesperación Solo piénsenlo, muy aparte de tener un imperio económico de talla mundial También tendría su propio ejército de estudiantes definitivos Que podrían serle de mucha ayuda a la desesperación Ya sea como miembros importantes o simple carne de cañón Si algo aprendido de Danganronpa Killer Killer Es la cantidad de desesperación que pueden causar los asesinatos Y claro, ahí mismo se nos cuenta que la propia Mukuro había esparcido mucha desesperación Mediante sus matanzas por órdenes de su hermana Esto termina haciéndonos pensar ¿Y si el trabajo lo hiciera una verdadera asesina serial? Pongámonos a pensar en el primer juego El propio Togami estaba emocionado por una idea de un juego de la muerte Él admiraba a Genocider Shaw y de alguna manera podemos decir que este influyó en él Claro, todo esto antes de que se supiera que ella era Toko Entonces Genocider tendría el poder de crear asesinatos sistemáticamente ejecutados A fin de crear una masacre y conducir a las personas a la desesperación Por medio de sus acciones y toda la destrucción causada Muy aparte de esto, estamos hablando de una estudiante con doble talento Y quitando de lado el hecho de cómo se hizo para que ambas personalidades cayeran en desesperación Toko también podría hacer daño a su estilo escribiendo libros Recordemos que ella es una renombrada escritora cuyas obras impactan en su público Crean tendencia y esparcen el sentimiento que ella transmite Así que ahí lo tienes Por un lado esparce la desesperación por medio de novelas que trastornan los pensamientos Y por otro infunde el miedo mediante asesinatos en series sin fin Causando mucho daño y destrucción a medida que va esparciendo desesperanza entre todas las personas Y como punto final podría terminar matando a Komaru para los eventos de Another Episode Tal vez muchos vean algo raro en este puesto Honestamente yo también De hecho está algo rebuscado Pero siempre pensé que Kiyokata calzaría bien dentro de este grupo de personajes Que siendo buenos no suman mucho Pero siendo malos son todo lo contrario Primero vamos con los ideales de Kiyotaka El chico se ha preparado toda una vida para cumplir su sueño de ser el primer ministro de Japón Al igual que en su momento fue su abuelo Dejando ya una leve pista que podría tener algunas conexiones dentro del gobierno actual de Japón Como remanente aprovecharía cada oportunidad que tuviese para escalar posiciones hasta llegar al poder De por sí el hecho de haberse graduado de pico de la esperanza Le da un salto para que pudiera ocupar este puesto Y es aquí donde nos queda preguntarnos ¿Qué tanto daño haría un remanente de la desesperación si fuera el primer ministro de Japón? Claro que cosas como cerrar la fundación futuro y provocar una nueva guerra mundial Solo serían muestras de lo que sería capaz de hacer estando en un puesto tan alto como este Aunque como dije es un poco rebuscado y es la razón por la cual lo dejé en esta posición Y se veía venir por lejos el mejor talento de la clase 78 Y uno de los mejores de toda la saga en cuanto a nivel de complejidad y peligro que puede suponer Y es que la idea de Chihiro como miembro de la Ultimate Despair es algo que ha pasado por la mente de varios fans de la saga Que incluso consideran que tendría un gran potencial como mente maestra Solo aceptemos los hechos, vivimos en un mundo donde nuestra vida en gran parte está ligada a las computadoras y a los dispositivos tecnológicos Chihiro ha demostrado ser más que un programador y si bien no se pudo apreciar su talento a profundidad debido a su poca participación durante el primer juego No nos queda duda de que alguien como él causaría una gran cantidad de problemas Solo imaginen que crear una inteligencia artificial que en lugar de curar la desesperación la expandiera Y también el resultado que tendría el programa New World si Chihiro lo usara para el mal Y si escarbamos un poco más con su talento podríamos llegar a la conclusión de que este sería una amenaza a nivel global Apoderándose de sistemas gubernamentales, armamento, deformando la economía, esparciendo la desesperación por medio de las redes sociales, etc, etc En fin, podría resultar en algo muy grande, muy desastroso y sin duda muy desesperante Lo cual podría terminar en un jaquemate completo para toda la humanidad Y bueno, este ha sido mi top de estudiantes más peligrosos de la clase 78 Tal vez ya presentían algunos, pero en fin, si les ha gustado el video no olviden dejar un like y comentar ¿Cuál creen que sería el estudiante más peligroso de la clase 78 y por qué? Claro, quitando a Junko de por medio Y además, ¿la clase 78 sería más peligrosa que la clase 77? Desde mi punto de vista, habría que analizarlo un poco más Y bueno, esto ha sido todo por hoy Cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós ¡Suscríbete al canal!